Con tu cinturita, con tu cinturita, con tu cinturita Me pongo de razón, me pongo de razón, me pongo de razón Con tu cinturita, con tu cinturita Con tu cinturita, con tu cinturita Me pongo de razón, me pongo de razón, me pongo de razón ¡Fuerzan, fuerte, 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 serio! Todos ustedes han cogido un milagro para pasar a la pista Vamos a ver con los amigos artistas, con recuerdos de la fiesta ¡La fiesta es para ustedes! Vamos a hablar de una vez porque fiesta, 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 fiesta en el mismo momento ¡Ahora, ahora, todos a la fiesta! ¡Ahora, amigos! ¡Vamos todos a volver a la fruta! ¡No pasa!